Por favor, véngase, por favor. No es nada complicado. ¿Quieren que les expliquemos para que se animen en qué consiste el juego? Ok. Ok. Quizás Carolina, si nos ayudas. Ok. El juego consiste, Sammy, tú te pones allá o me pongo de acá. Ok. Carolina, Carolina. Carolina, ¿dónde está el doctor, por favor, en este momento? El juego consiste en lo siguiente. Arman tres, el equipo de tres o cuatro personas. Y lo que van a hacer es, van a salir corriendo donde está aquel, aquel stack ahí. Van a dar diez vueltas y el que venga para acá, le da la mano al siguiente concursante, sale de nuevo el otro concursante y hasta que pasen todos, el que lo haga en menor tiempo, va a ganar. Si tenemos más de tres equipos, vamos a hacer competencias. Bueno, amigos, y así es como inicia, miren, la segunda actividad de la tarde acá en el municipio de Potónico, miren, ahí se viene el concurso de los mareados. Ahí están ya los equipos preparados. Tiene, tiene, tiene. Eben, gracias por ese apoyo. La muchacha de los premios, por favor, se acerca para entregarle los veneros. El comité de festejos. Muchas gracias, muchas gracias, tremendo apoyo. Gracias. Entonces estamos ubicados ahí, detrás de usted, un grupo, detrás de usted, si puede venir aquí a este lado usted para que pueda ayudarnos a cortarla. Ahí vamos a estar los dos. Bueno amigos y así es como da inicio la segunda actividad de la tarde acá en el municipio de Potomac. En el marco de sus fiestas 2023, así es que ahí tienen el concurso de los mareados. Los de este grupo van a escuchar mi voz y los del otro grupo van a escuchar la voz de él. No vamos a usar el micrófono en ese momento, les vamos a ir contando cada una de las vueltas. Ok, vamos a ir dando inicio. Se preparan los concursantes esta tarde en Puerto Rico, se preparan, se preparan. Se viene el ruso y se viene Carolina. A la cuenta de tres, tres, dos, uno, ¡ahora! Se viene, se viene, se viene, se viene. Cinco vueltas, cinco vueltas. Cinco vueltas, dos yo ya quedo mareado. ¿Y cuántas son? Diez, son diez vueltas. Diez vueltas, señores. Cuatro. Corra Carolina, corra Carolina. Eso, al otro lado, al otro lado. Hoy ve el otro, eh. Eso, viene, viene, viene el concursante, viene el concursante. Diez vueltas. Una, dos, tres. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Y eso. Dele, dele, que no les pare el motor, hombre. Sigamos. Y corra. Donde estos muchachos están bien hechos, hombre. Viene, viene. Va parejito. No se marea, no se marea. Estos bichos van a ser buenos para tomar. Rápido, rápido, rápido. No, estos bichos no van a marear. Pegada la gente al poste. Rápido, rápido, rápido. Y casi va parejito. Ese niño sí se va a marear. Muy rápido. Aquí puede definir un poco, ¿verdad? Aquí puede definir un poco. Vamos, vamos, que falta. ¡Fue la calle! ¡Ve, ve! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Por qué? ¡Ve, allá cayó! Ya cayó el primero. Un poco allá cuando llegue. El primero que llegue es ganador. El primero que llegue es ganador. Pegada la gente, pegada la gente, pegada la gente. Rápido, rápido, rápido. Rápido, que lo va alcanzando. Rápido, rápido. Rápido, que pague ese trompito. ¡Corra! ¡Que corra! ¡Corra! Hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Muy bien, tenemos ganadores. Hay ganadores, hay ganadores. Tenemos ganadores. Tenemos ganadores. Bueno, bueno. ¿Ok? Si se pueden venir los dos grupos. ¿Se pueden venir los dos grupos? Vénganse, por favor. Vénganse también al grupo número uno, grupo número dos. Vénganse, vénganse, porque ya vimos que gracias al patrocinio de Eber. Claro, Eber Delgado los patrocinó también ahí premios. Así que tenemos premios para ambos grupos. ¿Verdad? Eh, por favor, si viene como premio. Un aplauso para los ganadores, por favor, hombre. Un aplauso, un aplauso. Qué bárbaros. Que el apoyo de Potomíco se siente, de verdad. Han ganado los dos equipos. Tenía que ir del Barça. Tenemos entonces, tenemos, el del Barça ganó, dice que el del Barça dice, ah, bueno, pero el Europa League, a saber, familia, a saber cómo le va, muy bien. Ok, ok, se dio el premio, se dio el premio. ¿Cómo te sentiste, Carolina, cuando, cuando diste las vueltas aquí, contanos? Mal, porque ya me iba a caer. Ah, no, hombre, que el chiste era ese, caerte, vayable. En la piscina, hombre. Había más premios si te caías en la piscina. Ok, ok, ya tenemos el premio, doctor. Así es, Sammy, tenemos el premio para el segundo lugar, el equipo de segundo lugar, ustedes, ¿verdad? Correcto. 25 que habíamos dicho de premio, más 20 del patrocinador Ever, ¿verdad? Correcto. Bueno, felicidad. 45 dólares. 45 dólares, fuerte la piscina, por favor. Y para el primer lugar, teníamos un premio de 50 dólares. Aquí tenemos los 50 dólares. Y más 30 del patrocinador, ¿verdad? Ever Regado. Felicidades, muchachos. Se ganó 80 dólares. 80 dólares. Se vio mejor que el pan del sábado, ¿sí? Correcto. Muchas felicidades. Cada uno, bien. Felicidades. Gracias a los patrocinadores, ¿verdad? Así es. Ahora vamos a dar inicio con lo que es. Ahí están los ganadores. Mientras se van preparando las lanchas, mientras se van preparando las lanchas, vamos a ir pidiendo también las argollas. Vamos a ir pidiendo las argollas. Vamos a ir preparando ahí las lanchas, ¿verdad? Ya estamos ahí. Ahí está la primer pareja, ¿eh? Ya vinieron la primer pareja. Ahí está. Ahí está. Ahí está la... La chinita, la chinita. Anda ahí la chinita. Qué bárbara la chinita. Calentando el motor a la chinita. Listo Navarrete, si nos puede hacer el favor de acercarse, si ya tiene por ahí. Ok. Excelente. Felicidades, ¿verdad? Los ganadores, ¿verdad? Tenemos 100 dólares. 100 dólares para el pan de cerrado de hombres y 100 dólares para el pan de cerrado de mujeres, ¿verdad? Así es, así es. Tenemos ahí 200 dólares. 100 y 100, ¿verdad? Qué bonita. Qué bonita. Bienvenida. Allá llegó, ¿verdad? Bien, las chicas no se animaron, hombre. Se había premio. Jugoso estaba, hombre. Jugoso estaba. Ok. Tenemos carrera de cita. Van preparándose, por favor. Sí, vamos a ir tomando nota. Ahí tenemos a William. Va a ir tomando nota a las personas que van a participar. En el palo de cebado, señorita. Vamos a ir. Vamos a ir. No. Gracias por ver el video.